Bueno, pues ya estamos en el momento de Ubuntu y otras hierbas, otro podcast, podcast igual, más novel, pero que desde el minuto uno desde que se enteró y se informó quiso estar con nosotros, quiso estar de manera perfecta porque no querían perderse una fiesta linuxera y menos de podcasting. Vamos a contactar con ellos, vamos a ver que estén, vamos a incidir y entro aquí ya. Muy buenas a todos. Aquí ya están todos. Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas, Juan. Bueno, Marcos Costales, que es el que reside el peso, por lo menos a organizar este estupendo y maravilloso podcast que irrumpió hace pocos meses, pero que ha dado una caña increíble. Marcos, no te quito más tiempo ni a ti ni a los tuyos. Me silencio y ánimo y a disfrutar como estamos haciendo. Bueno, no te vayas, no te vayas, Juan. No te vayas todavía. No te vayas, no te vayas. Espera. Cuenta, cuenta. Y muchísimas gracias por organizar este maratón. ¿Todo el mérito es para ti? No, no, no. Para mí no es todo el mérito. Creo que yo estoy disfrutando un montón, se lo digo. Yo hasta me emociona, estoy disfrutando. Se me está pasando demasiado rápido, fíjate. Con eso te digo todo. O sea, que para próximas ediciones, ese 9 tiene que ir a mayor número. No digo más, ¿eh? Bueno, aquí ya iremos comentando que al final del Maratón Linux 0 tendremos que incidir en varias cosas. Una será esa. Marcos, agradecerte que ustedes estén aquí, que Ubuntu y Otras Hierbas quieran sumarse, quieran estar en este proyecto y en este evento. Y sin más, por favor, vamos a disfrutar de tu podcast. Bueno, de mi podcast, no. De nuestro podcast. De nuestra copa. Hoy no va a estar Fernando, que está de viaje, así que no podremos disfrutar con él. Un saludo para Fernando desde aquí. Bueno, bienvenidos a Ubuntu y Otras Hierbas, un podcast sobre Ubuntu en particular y el software libre en general. Este es un episodio extra para colaborar con el Maratón Linus 0 y demostrar que sí, que somos muchos los linuseros que día a día usamos el sistema operativo más estable, más rápido, más guapo al oeste de Río Pecas. Me acompañan en el día de hoy Javier Teruero. Muy buenas, Javier. Muy buenas a todos. A ver cómo aguantamos el sonido esta vez. Seguro que bien. Y Paco Molinero. Hola, Paco. Hola, buenas tardes desde Soto del Real, Madrid, España, a todo el mundo que nos está oyendo. Muy bien. Y un servidor, Marcos Costales. Y antes de empezar, vamos a echar la vista atrás. Y tal día como hoy, 3 de septiembre de 1971, Ray Tomlinson, como se pronuncie, desarrolla un programa de mail para enviar mensajes a través de la red. Y usa, por primera vez, el carácter arroba. Ahí queda eso. Mucho evolucionó el email desde entonces. Y 30 años después, el 3 de septiembre del 2001, Hewell Packard compra a Compaq por 25.000 millones de dólares. Casi nada. El primer tema que vamos a tratar hoy va a ser la Obuncón. La Obuncón, la segunda Obuncón europea, que se va a celebrar en París. Es entre los días 8 al 10 de septiembre. Es decir, dentro de una semana, un poco menos de una semana. Ya hemos comentado algo en el capítulo anterior de este podcast, pero como se celebra tan pronto, vamos a repasar qué nos ofrecerá. Ahora que ya tenemos qué charlas va a haber, qué personas van a intervenir. Entonces, chicos, Javier y Paco, ¿tenéis los billetes ya de avión para ir a París? Bueno, pues sí. La verdad es que sí. A última hora, porque la cosa se complica. París es una ciudad muy cara para viajar, incluso desde Madrid. Pero sí, al final yo estaré por allí el viernes, llevaré como a las 12 de la 1 más o menos. Estaré el viernes, sábado y me iré el domingo al mediodía. O sea que sí, estaremos por allí. Conmigo no podéis contar. Yo me quedo en retaguardia porque alguien ya debe quedarse vigilando el servidor. Vale, vale. Pero te queremos ver en la próxima, Javier. De esa no te escapas. Amenazas, amenazas. Y Paco, además, ¿vamos a hacer algo especial en París? Sí, sí, sí. Vamos a hacer otro extra. Otro extra de Ubuntu y otras hierbas, concretamente allí, en directo. Yo creo que es el día 9. Y bueno, todavía ahí tenemos alguna sorpresilla porque ya veremos de qué hablamos. Yo creo que tenemos que elegir un tema que sea cañero para que desde París podamos dirigirnos a todo el mundo y hablar de Ubuntu o de Linus o ya veremos lo que se nos ocurre. Sí, realmente va a ser un poco especial porque va a ser retransmitido, posiblemente en vídeo también, porque además los chicos franceses son unos organizadores excepcionales. Pero, bueno, lo primero, ¿qué es una Ubuncon? Javier. Vale, pues básicamente, si en el último podcast me quedó claro y no me he liado, no me eche bronca, profe. Vamos a hacer un repaso de la lección. Sí, sí. Bueno. Recuperaciones de septiembre. Sí. Bueno, primero decir que es Ubuncon porque viene de dos palabras, ¿vale? Con eso yo creo que se dice todo, pero bueno, vamos a explicarlo. Bueno, convención de Ubuntu, si no recuerdo mal. Correcto. Muy bien, un 10 por ahora. Solo con una pregunta. Vale, ya me voy. Venga, hasta luego. No escapes, no escapes. Bueno, buen intento. No, básicamente, si no recuerdo mal, la diferencia es una convención de aficionados. No es una convención oficial de Canonical, sino una convención hecha por gente que sigue, que utiliza este sistema. De hecho, si Fernando hubiera podido estar, hubiera podido hablarnos de la Ubuncon en Sudamérica, en la cual Israel asistió el año pasado. Y, bueno, la última que se había hecho en Alemania, si no recuerdo mal. Sí, exacto. Bueno, la primera. La primera. La primera. Hace un año. Bueno, menos de un año. Sí, por ahí. Sí, más o menos. Sí, sí. Y, bueno, y ahora esta de París, a la cual habéis hecho todos los esfuerzos posibles, excepto atarme a una silla para que vaya. Como M.A. Barracus, ¿no? Me ha cogido ideas de la serie, del equipo A. Tendría que haber cerrado la boca. Y, Paco, ¿cuándo y dónde se celebra exactamente la Ubuncon? Bueno, pues, como os decía, del 8 al 10, viernes a domingo, aunque yo creo que el día 7 por la noche habrá algún evento social. Para los que estéis antes por allí, yo creo que tú, Marcos, vas a estar por ahí antes, ¿no? Como ya hemos dicho, esto es en París. Se llama Cité des Sciences de l'Industrie, Parc de la Villette, en París. Es un sitio bastante céntrico y, por lo que yo he oído, yo creo que, Marcos, tú sabes más de eso, impresionante. Sí, sí. Realmente es el Museo de las Ciencias de París y es una pasada. Es una pasada auténtica. La ciudad de las ciencias y de la industria, exactamente. Y tiene un... Todo el entorno es muy guapo y, vamos, perfecto. Además, va a haber varias charlas simultáneas en varios salones. Uno es de 100 asistentes, otro es de 20 asistentes y luego creo que hay pequeños salones para hacer charlas más live. Y va a ser muy, muy interesante porque si no te gusta una charla, tú puedes ir a otra. Importante, si alguien quiere ir echando un vistazo a qué charlas hay mientras estamos hablando y qué más información hay, pueden entrar en la página www.vucon.paris. Ahí vais a tener ya las charlas que se van a dar con los días, aunque no están aún las horas. Pero nosotros vamos a hacer un poco de trampa porque tenemos información privilegiada para el maratón y vamos a decir un poco más las charlas que va a haber, con qué horario. Paco, ¿qué conferencias podríamos destacar en esta edición? Bueno, pues hay un poquito para todos. Depende de si estás más interesado por el desarrollo, si estás más interesado por la comunidad o por temas genéricos, digamos, del software libre. Yo he estado mirando dos ópticas, por una parte los temas y por otra parte los conferenciantes. Yo creo que aquí también es importante porque lo bucón no solo es ir a las charlas o las demos, sino conocer gente también, ¿verdad? Mira, el día 8 yo creo que hay, para mí, al menos tres temas interesantes. Uno es Snapcraft, lo va a dar Alan Pope. Alan Pope es un campeón, digamos, del tema de Ubuntu. Muchos ya le conoceréis, es un líder de la comunidad y merece la pena escucharle. Va a hablar de la construcción y publicación de software para cualquier sistema Linux, no solo para Ubuntu. Ya, bueno, todos sabéis un poquito de qué va Snap y él nos va a hablar de Snapcraft. Desde luego va a estar Marius Grispar, que va a hablar de Vport. Vport, subeport, sabéis que es el portable que se ha hecho de Ubuntu Touch para el teléfono, ¿no? Un proyecto que desde la comunidad se ha acogido, ya que Canonical decidió desentenderse de él. ¿Estás tú, Marcos, hablando de cómo hacer que un proyecto libre sea un éxito? Yo creo que habrá que ir a escucharte, a ver qué nos cuentas, ¿no? El día 9 tenemos muchas cosas porque es el día, digamos, importante, es el día central de la feria. Privacidad en la red, otra vez Marcos Costales. Va a haber un taller de Snapcraft. En este caso lo va a dar Martín Wimpres, que de verdad que sí que también merece la pena. Martín Wimpres, sabéis que es el líder de mate. En ese sentido, yo creo que merece la pena escucharle. Estefano Bertzegniassi nos va a hablar un poquito de la Open Store, la tienda PP del Ubuntu Touch, en este caso de Vports. Haremos nuestro podcast allí a las 12 menos cuarto. Creo que nos han asignado sala para poder hacer el podcast de Ubuntu y otras hierbas. Unael va a hablar de la filosofía de Ubuntu. Cris Lam va a hacer un taller sobre cómo escribir un probador de Lintian. Ana Luca Pasionate, que yo no la conozco, que es una programadora sobre todo web, nos va a hablar de datos abiertos en la cocina y el baño. No sé exactamente qué puede significar. Incluso luego va a haber una demo. Robby Basak nos va a hablar de cómo contribuir al uso de Ubuntu. Cómo conseguir que las contribuciones de código aterricen en Ubuntu, cómo es el flujo del software libre. Dustin Kirkland nos va a hablar de la línea de comandos y Bioboo. Y nos dice que vamos a impresionar a nuestros amigos de Hollywood y Wall Street. Quien los tenga. Yo, desde luego, no. Marius Kouavec y su gente de Alemania también va a tener un podcast, en este caso en alemán. Ahí no podemos asistir mucho. Y Martin Wimpress, me refiero a él otra vez, va a hablar de Ubuntu Mate 1710 y las características que trae. Esto para el día 9, que es un día, digamos, importante. El día 10, escribir en la web herramientas para escribir aplicaciones web. Luego podemos ver a Pierre Cante, que nos va a hablar de Art Studio y Jim Pei. Chris Lamp nos va a escuchar, le ha puesto un cuento de tres desarrolladores. ¿Crees que no eres un objetivo? Esto es una pequeña sorpresa, ya veremos. Oli, desde Francia, va a dirigir la sesión que hablará de la Ubucon de 2018. Luego vamos a hablar de código abierto en la economía, la personalización de Genome para Ubuntu, cómo pasar de Ubuntu 1710, que sabéis que deja a Unity, a los que quieran, porque ya sabéis que hay un fork que se llama Unity y que se podrá seguir utilizando, cómo pasar a Genome. Y el roadmap del día 1804, la downtime support de Ubuntu, que nos la va a explicar Dustin Kirkland a eso ya de las 4 de la tarde. Y luego, pues yo creo que esta va a ser en francés, si no me he confundido, una charla que se llama Promover y defender el software libre, para aquellos que estén interesados en colaborar, no solo, yo creo que en alguna de las charlas que hemos visto antes lo hemos oído, colaborar no solo haciendo código, no solo traduciendo, sino a veces hablando de software, hablando de nuestra experiencia de usuario. Como decía Marcos, va a haber muchas charlas, o puede haber charlas a la vez, charlas, hay charlas, hay demos, hay muchas cosas a la vez. Yo, si yo tengo que elegir, yo lógicamente lo haré, yo que no soy desarrollador, ya sabéis que yo me dedico a la traducción, sí que me interesa Snap y Snapcraft, desde luego que intentaría ir a las de Ubuntu Touch, porque yo creo que es un proyecto de verdad muy, muy interesante. Estaré, lógicamente, en nuestro podcast. La charla de Open Store va a ser muy pequeñita, simplemente para aprender a trabajarlo. Yo iría a la de Ubuntu Mate, y por cuestiones personales me interesa mucho la de Jim Pe, la de Arte Studio. Yo creo que son buenos consejos, pero cada uno debe entrar en la página web y comprobar que es a lo que le va a gustar. Teniendo en cuenta que una Ubucón no es solo asistir a las charlas, es conocer gente y hablar, sobre todo. Así que yo lo que aconsejo es que se haga uno un roadmap, que dicen los desarrolladores sobre qué va a hacer en estos tres días, pero que se deje huecos, que lo deje esponjado, que no intente estar constantemente yendo a charlas, etcétera. De verdad que merece la pena entretenerse en charlar, en ver qué está haciendo la gente, qué proyectos tiene y demás. ¿Charlas interesantes? Muchísimas. Yo creo que, Marcos, tú conoces más a algunas de las personas que van a charlar, pero las que yo he puesto, digamos, como más importantes me parece que son buenas charlas para ir. Sí, exacto, Paco. Lo mejor de la Ubucón es conocer a la gente cara a cara, un face to face, como se dice. Me quedo con algunos apuntes de los que has comentado. Open Food es un tipo de Wikipedia para crear datos de productos alimentarios. Y sobre Genome 3 y Unity vamos a tener una noticia luego, pero igual se extiende el tema. Vamos a dejarlo ahí de momento. Estoy viendo que hay un grupo de Telegram en el que hierve a comentarios. Si alguno tenéis alguna pregunta sobre la Ubucón, podéis preguntar en el grupo de Telegram. Ok, intentaremos responderla. Y, Javier, ¿y si no podemos ir a la Ubucón? ¿Tenemos forma de seguirla por Internet o de alguna manera? Pues directamente a través de su página web. Solo hace falta ir ahí en la página Ubucón París y enseguida encuentras la referencia para poder ir siguiendo el canal y las diferentes emisiones. Sí, posiblemente se retransmita por la propia web del museo y se podrá acceder a los vídeos en directo. Y nos comenta José María Martínez en el grupo de Telegram que es parecido a la Academia. Sí, posiblemente se ha clavado a la Academia en plan de que son charlas técnicas, se conoce gente, hay charlas no técnicas. Y sobre esas charlas no técnicas, Paco, ¿qué eventos sociales habrá aparte de tanta charla y taller? Pues ahí sí que me pillas un poco. Yo creo que hay, desde luego, jueves noche, sábado noche, seguro, va a haber alguna cena y alguna cuestión. Lo que pasa es que eso, ahí ya no me queda tan claro. Pero tener en cuenta una cosa. Una Ubucón tiene tres patas. Hay una pata que es el aspecto técnico, está muy centrado en los workshops, en los talleres, etc. Hay una pata que es conocer gente, entablar relaciones que te permitan, como desarrollador, conocer a personas con las que has estado trabajando o personas para las que has traducido. Y hay otra parte que tiene que ver con la comunidad, que es el hecho de sentirse dentro de un grupo. Para esto son, sobre todo, los eventos. Quiero recordar, en Alemania hubo una cena, también el día central, una cena en la que estuvimos allí todos un poco compartiendo, tomando unas cervecitas, como es lógico, en Alemania. Yo voy con muchas expectativas porque tú, Marcos, me has dicho que los franceses son la caña, haciendo reuniones de Ubuntu. Entonces, la verdad es que espero pasármelo muy bien. Son los mejores, sinceramente, como organizadores y como fiestejeros. Esto es extraoficial, creo que sobre las 7, más o menos, del jueves, antes de que comience el álbum con, espera, empieza del 8 al 10, pues el día 7 a las 7, más o menos, en frente del museo, se hará una Ubuntu Hour, que es simplemente quedar para compartir unas cervezas. Está en el aire un poco la hora y el sitio. Si alguien está interesado, me puede hacer un ping por Telegram y yo se lo puedo comentar, ¿vale? Y Paco, sé que has estado en alguna Ubuncón. ¿Qué más te ha gustado de ellas? ¿Echaste algo en falta? Pues, bueno, he pasado por alguna. Recuerdo la de Alemania. Sí, yo echo en falta siempre, en estos casos, que no se aproveche más, es decir, hay una cierta rigidez en las exposiciones. Yo siempre echo en falta un poquito más de habilidades sociales por parte de la gente, pero también es verdad que pertenecemos a un mundo, este mundo de la computación o la informática, que decimos en España, que produce especímenes realmente poco sociables en general. Entonces, es verdad que algunos de los ponentes tienen grandes habilidades con el código y escasísimas habilidades para lo social. Entonces, bueno, yo sí echo un poco de menos que algunas de las charlas no tengan un poquito más de interacción, etc. Pero, bueno, por lo demás, a mí me parece que es muy completo. Yo creo que tú tienes que ser, hablando desde el punto de vista del software libre también, tú tienes que ser libre también para organizar, para customizar, para personalizar tu bucón, ¿no? Y saber a quién quieres ver. Por ejemplo, si tú estás utilizando Mate en tu equipo y quieres conocer a quien lo está haciendo y cuáles son los problemas que tiene, lo vas a tener allí. Lo que tienes que hacer es ir y hablar con él y decirle, oye, soy, mira, yo soy Paco Molineero, soy un follower tuyo, utilizo tu aplicación, la veo tal, me gusta esto, no me gusta lo otro. Y aprovechar que allí tienes a quien realmente está desarrollando, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. Una cuestión, porque es la forma como lo has explicado y que quizá el punto sería interesante recordar, bueno, aunque no haya ido a ninguna o bucón, es el principio. Sería la diferencia, vamos a ver, una reunión oficial de Canonical sería una reunión de empresa. Es decir, todo es laboral. Por mucho que se ofrezca paso a la gente, a cualquier programador, a cualquier persona, está enfocado a que la empresa saque un beneficio. La empresa que organiza aquello va a buscar un beneficio. En cambio, aquí de lo que estamos hablando es una reunión de aficionados. Es decir, los contactos son porque sí, porque quieres, no por obligación. Por decirlo de alguna manera, sí, perdón, déjame acabar un momento, Paco. Por decirlo de alguna manera, sería lo que en un primer momento fue un salón del cómic, que era una reunión de aficionados donde iban las editoriales a encontrar aficionados. No lo que, en cambio, lo otro, sería lo que, la otra sería lo que se ha transformado actualmente, ese salón del cómic. Que sería una reunión de editoriales donde a los aficionados nos dejan pasar y nos intentan vender lo máximo posible. Bueno, sí. Mi experiencia, digamos, con las reuniones desarrolladas por Canonical, yo participé en una de las últimas que hubo, digamos, abiertas, que no fue en líneas, sino presenciales, que fue allí en Oakland, en San Francisco. Y, bueno, no es tanto, es verdad, vamos a ver, cuando uno trabaja en una comunidad, cuando uno trabaja de una forma voluntaria o porque tiene un salario en nombre de una empresa, cuando uno trabaja en una comunidad como de Linux, como puede ser Ubuntu, o como hemos oído ahora en KDE, o cualquiera otra, normalmente hay una empresa detrás, una institución, bien puede ser una fundación, es decir, hay alguien que sí que está, digamos, teniendo en cuenta el dinero. Pero mi experiencia en la reunión en la que yo estuve en San Francisco es que de verdad que sí que hay un interés por parte de Canonical, en este caso, de absorber de la comunidad. Y, bueno, tiene uno las mismas posibilidades de trabajar con absoluta libertad. Cuando las desarrolla la empresa tienen, lógicamente, tienen más poder económico y, por lo tanto, tienen más cosas. Yo recuerdo que en San Francisco, pues, nos hagasajó Google, nos hagasajó, ya no me acuerdo, HP, etcétera, etcétera. Aquello era una especie de cierta orgía económica, porque, lógicamente, las empresas tienen mucho merchandising y mucha capacidad de gastarse un dinero para deslumbrar. Y cuando las hace la comunidad, pues, lógicamente, son algo más austeras, son algo más de andar por casa, ¿no? Sí, no, no, yo no estoy diciendo que no sea así. O sea, como no he estado, tampoco te lo puedo decir. Lo que digo es que, de todas formas, lo que me estás diciendo, de que una reunión de empresa sí que presenta ese ambiente más de comunidad, es que la idea de que el sistema Linux que utilizamos es un sistema comunal, es un sistema donde todos, más que menos, en mayor o menor costumbre, en mayor o menor grado colaboramos, está introducida hasta el tuétano. O sea, por mucho que haya ahora sospechas y miedos, y, bueno, y el tema del que hablaremos ahora, por ejemplo, será una de las cosas que se podría hablar. Incluso así, o sea, es filo, la filosofía básica está necesaria hasta el tuétano, no está corrompida, es fundamental. Muchísimas gracias. Vamos a pasar ya al segundo tema, porque creo que no tenemos mucho tiempo. Es un tema controvertido, peligroso por lo que implica, y muy interesante, la World Wide Web Consortium, responsable del estándar HTML5, aprobó el DRM para la web. Hay demasiadas siglas, creo yo. Vamos a aclarar un poco qué es cada cosa. Javier, ¿qué es la World Wide Web Consortium? ¿Por qué no dices W3C y acabas antes? Me parece muy bien. Se supone que es la reunión de los primos, quizá no sean los principales, pero al menos sí muchos de los grandes operadores de la red. Estamos hablando de Google, estamos hablando de Apple, estamos hablando de Opera, algún operador más. Estamos hablando de grandes empresas que trabajan y mueven su negocio fundamentalmente por la red y por Internet. Además, es liderada por alguien bastante conocido, ¿no? Por Tim Berners-Lee. Sí, lo que pasa es que últimamente parece que hace más de máscarón de proa que de líder, pero bueno. ¿Y qué es HTML5? Pues HTML5 es una evolución más del estándar de la red. Básicamente, antes de que se me dispare, ya te digo que seré muy breve, no te preocupes. Básicamente, las redes empezaron con lenguajes y con protocolos separados porque eran proyectos científicos separados que fueron evolucionando y se acabó generando un intento de protocolo común y un lenguaje que fuera más o menos común, con todas las limitaciones de cualquier lenguaje, en el HTML, sería la base. Este HTML ha ido, claro, como todo lenguaje, si tú lo dejas sin una academia, por decirlo así, en el término técnico podría ser este, evoluciona en función de las personas. En este caso, lo tocan multitud de empresas si precisamente se ha generado un lenguaje común para que favorecer la comunicación. Lo que no puedes hacer es dejar que cada empresa cree sus especificaciones. No vamos a mencionar ninguna empresa que empieza por M especialista en crear sus especificaciones. No voy a ir por ese camino. A teoría es la siguiente evolución, el siguiente estándar, el siguiente grado de evolución de este lenguaje. Es el que salió del duelo entre el HTML5 y el XHTML2, si no recuerdo mal. En un momento de que era necesaria una ampliación, principalmente por un problema de vídeo y audio, la integración de vídeo y audio en la red, se salieron estas dos líneas. ¿De dónde viene el problema, sobre todo? Pues, precisamente, de las empresas y del software privativo. Flash. Flash, el problema con Flash. Y, bueno, supongo que no hace falta recordar en donde, en el ambiente en que estamos, la campanada que dio Apple cuando dijo que Flash se había acabado para Apple y como Adobe puso el grito en el cielo. Sí. Y DRM, ¿qué significa DRM? ¿Qué es realmente el asunto por el que estamos hablando todo esto? Ay, DRM, qué divertido. Bueno, técnicamente, en mi inglés patético, Digital Rights Manager. Es decir, gestión digital de derechos. Básicamente, lo dejamos, bueno, ya lo explicaremos la historieta después. En esencia, consiste en que las empresas puedan mantener el control de su material en el mundo digital. ¿Por qué? Porque aquí habría un problema de filosofía. En el mundo físico, si tú tienes una cosa, no la puede tener otro. En el mundo digital, replicar un contenido es una mera cuestión de energía y espacio. Sí, por ejemplo, un ejemplo es que si yo pago por una canción o un libro, no lo pueda descargar en mi PC. Y lo tenga que usar en mi cliente de Amazon o no lo tenga que usar en un iPod, por ejemplo, ¿no? Y tengo que usarlo donde ellos me digan. Bueno, el tema de las descargas y las compras, sí, bueno, sí, entro ya directamente. O sea, el gran problema sería en que tú lo compras para un dispositivo directamente. O sea, es el mismo problema de las licencias de la gente. Te doy mi licencia, no sé qué licencia, vale para tantas máquinas. Pues en este caso tú compras una canción, compras un libro digital para un dispositivo. Asumo que irá asociada a la Mac o al IMEI o a lo que sea. Es igual. ¿Cuál es el punto? Primero, si ese dispositivo se estropea, tienes que volver a apagarlo todo. Segundo punto, se supone que lo has comprado legalmente. El concepto comprar quiere decir que a partir de ese momento tú haces lo que te dé la gana con él. Si compras en una enciclopedia y quieres pegarle fuego, es tu problema. Eres tonto, pero es tu problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta gestión de derechos automática y sistemática hace que la empresa decida dónde poder ir las cosas. Es decir, no es una compra. Es una cesión, un usufructo, un alquiler. Legalmente podría ser un concepto, tendría que ser un concepto diferente, pero sigo utilizando el concepto compra. Una anécdota muy, muy rápida, ya que has mencionado los Kindle, que además demuestra que hay un riesgo a nivel de intromisión de la empresa en tu material propio. Que es, no recuerdo el título del libro, pero sé que pasó ahora unos años, que Amazon perdió los derechos sobre una edición de un libro digital. En el mismo momento en que los perdió todos los Kindle de Amazon, en el momento en que se conectaban a la red, que la gente que había comprado ese libro, ese libro desaparecía de su biblioteca. Entonces, no es una compra. Sí, exactamente. Es como nos comentas. Es más parecido a una licencia en la que estás pagando una licencia para un dispositivo. Un usufructo. O sea, legalmente el concepto es un concepto de usufructo. Esto sigue siendo mío. Tú lo utilizas mientras a mí me conviene. Sí, y los puntos sobre las IEs. ¿Quién ospició esto y presionó la web W3C para probar el DRM? Por ejemplo, Paco. Pues mira, yo no estuve en las reuniones, pero vamos, según nos cuentan los que andan por allí. Quiero decir que esto es de oídas, ¿no? Pero, bueno, Google evidentemente está detrás, Microsoft está detrás y Netflix, por ejemplo, es una de las importantes, entre otras muchas. Hay mucha gente, Apple con su iTunes tiene también muchos intereses, ¿no? Es decir, todas las empresas que están intentando obtener beneficios con información en la red, pues están detrás de que ellos puedan controlar realmente qué es lo que hacen cuando tú les pagas por parte de esa información. Y, por lo tanto, pues bueno, las grandes, las siempre conocidas. Y, Paco, ¿está el DRM en contradicción con los ideales del software libre? Bueno, claramente, claramente. Hay una pequeña colisión de intereses, ¿no? Y aquí, además, hay que tener cuidado con esto, ¿no? Porque están también quienes producen desde el punto de vista de los artistas, para entenderlo, ¿no? Que están ahí detrás, ¿no? Los que producen música, los que producen vídeo, los que producen texto, etcétera, ¿no? Y, teóricamente, DRM debería ayudarles a gestionar esos, digamos, esos derechos de autor. Lo que pasa es que no es verdad. Lo que pasa es que DRM no es tanto el interés de los autores como el interés de los que gestionan esos derechos de los autores. Mira, en el software libre los usuarios tienen la libertad de ejecutar, de copiar, de distribuir, de estudiar, de modificar y de mejorar el software. Y esto no es posible hacerlo con el DRM. DRM es absolutamente incompatible con el software libre. El DRM solo se puede tener si mantienes que algunas partes de tu equipo no van a ser conocidas por ti y van a estar en secreto, ¿no? Es decir, no vas a poder acceder a ella y, además, no las vas a poder modificar. Por lo tanto, DRM es casi la antítesis de lo que entendemos por software libre. Realmente, DRM lo que hace es quitarnos el control sobre la tecnología que usamos. Y, en el fondo, y estaba yendo antes a la gente de KDEI y estaba muy de acuerdo con ellos, en la cultura en la que vivimos. DRM, por ejemplo, puede hacer ilegal que sea compartir un artículo. Yo he leído algo y ese algo que he leído tenía derechos y no te lo puedo pasar a ti, Marcos. O no puedo hacer una copia de seguridad de un DVD que tengo aquí para mis hijos, ¿no? Porque pienso, se me va a estropear, van a jugar con él, lo van a arañar y no valdrá. No, no puedo hacer una copia, no tengo derecho sobre esa copia. O, por ejemplo, no puedo pasar mi música que tengo en un reproductor que se me haya quedado obsoleto pasarlo a otro porque me lo he comprado porque soy así de flamenco, ¿no? Sí, casi, 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 que se nos viene un nuevo flash disfrazado de oveja. Bueno, de alguna manera sí, de alguna manera sí, ¿no? Realmente, en la práctica, DRM impone unas restricciones tecnológicas que controlan qué es lo que los usuarios pueden hacer con los medios digitales. O sea, realmente tú ya pierdes la libertad. Tú has pagado por algo, pero no tienes el control sobre ese algo o por lo que has pagado. Esto lo que hace es concentrar el control sobre la producción y la distribución de los medios de comunicación. Y así los vendedores de DRM pueden llegar a cabo, por ejemplo, borrados masivos de libros digitales o algo que es muy importante, que yo creo que aquí el tema tiene en Jundia. Pueden llevar a cabo una vigilancia a gran escala sobre los hábitos de visualización de los medios de comunicación. El DRM, fundamentalmente, lo que quiere es controlar que tú no puedes hacer con lo que has comprado, lo que quieras y, sobre todo, qué es lo que tú estás haciendo con eso que has comprado. El DRM realmente, no es que sea un nuevo flash, es que realmente nos mete en una situación en la que podríamos incluso tener problemas legales si queremos averiguar por qué tiene un bug el DRM. Realmente podríamos estar acusados de ello. Exacto, exacto. Y yo, cuando empecé a investigar sobre este tema y demás, es un flash. Para mí casi es un flash, ¿no? Un nuevo flash más moderno en el que te están imponiendo cosas. Y te viene el dilema. Es mejor que exista un estándar de DRM o sería mejor eso a que nos llegue un nuevo flash, ¿no, Javier? Bueno, ten cerca a tus amigos y aún más cerca a tus enemigos, ¿no? Bueno, a ver, es peligroso. A ver, desde luego mejor que sea una cosa que ya sabemos a qué jugamos, que no, que aparezca después de repente. Claro, pero ¿hasta qué punto? O sea, el problema para mí no es que esté. Al fin y al cabo las empresas van a funcionar. Van a funcionar por eso. Y Paco ya lo he dicho, es el tema del big data. El big data y el big data y van a tirar por ahí sí o sí. El problema es, como es lo de siempre, ¿cómo? O sea, ¿cómo controlamos eso? ¿Cómo controlamos eso? ¿Por qué me he de fiar de la amable empresa? Lo siento, soy desconfiado, no me fío. No me fío porque sus intereses son los suyos, no los míos. Yo no digo que mis intereses sean mejores que los suyos, pero mis intereses y lo que yo hago con mi interés, el de al lado lo puede ver y decir, oye, se te está abriendo la cabeza. ¿Es mejor tenerlo controlado? Bueno, vale, hasta cierto punto. ¿Cómo se ha metido ahí? Pues, o sea, ¿qué presiones ha tenido que tener la V3C para aceptar eso? No quiero ni imaginármelo. No quiero ni imaginármelo. Es un problema que puede generar un problema después a nivel de continuidad. Como todo software privativo, la continuidad es la gran amenaza. Y además, el peligro es de que si no juegas con nosotros, te quedas fuera. Incluso Mozilla, gran bastión que protege una web abierta, ha tenido que claudicar. Ha tenido que claudicar, sí, sí. Y ha incluido hace unos meses una extensión de RM en el navegador. Andreas Gall, el CTO de Mozilla, declaraba, literalmente, con el resto de navegadores y la industria de contenidos, adoptando la especificación M del V3C, no nos queda otra que incluirlo nosotros también. Eso me suena al System D. Al System D, ¿eh? Algo parecido, sí, sí. Paco, ¿qué nos depara respecto a la libertad de nosotros como usuarios? Esta noticia de que también incluso Mozilla adopte este DRM. Bueno, fundamentalmente la hace más pequeña, más estrecha, y lo que es peor, más vigilada. Con el DRM y con el M también, EME, los usuarios lo que hacen es perder derechos, pierden privacidad y, de nuevo, pierden, perdemos libertad. Y el primer problema que me viene a la mente es que no podemos consumir un material con DRM en Linux. ¿Por qué? Porque posiblemente no se preocupen de crear el cliente que pueda abrir ese documento, ¿no, Javier? Además, probablemente ese software sería privativo, con lo cual tendría que usar el software privativo en una plataforma que es la que yo no quiero usar. Bueno, puede ser que se olviden, puede ser que se olviden lamentablemente, o puede ser que sea interesado para hacer presión. Básicamente es una apuesta prácticamente segura. Y el problema es que, claro, si haces ingeniería inversa al respecto, estás quebrantando la ley. Y ya tenemos el problema. Exacto. Lo que nos comentaba Paco. Exacto. Lo cierto es que el DRM nos priva de distintos derechos que tenemos en el software libre, porque, por ejemplo, es el libre acceso a la cultura o la intimidad para decidir si otorgar o no acceso a cada obra o realizar obras derivadas. Es que va en contra, yo creo que ya no solo de software libre, sino también de Creative Commons en general. Tenemos muy poco tiempo. Va en contra de la creación en general, directamente. Sí, exacto. Sí, en contra de la creación. Es lo que las nuevas leyes parece que van sobre ese tema. ¿Queréis añadir algo más, Paco o Javier, sobre este tema? Sí, yo quería decir que esta es una batalla complicada. Linux Server Foundation se pelea contra ellos, Mozilla ha dado su brazo a torcer, lógicamente, porque, digamos, en un lado están grandes corporaciones y en el otro lado están fundaciones, en el mejor de los casos, algunas pequeñas empresas y los usuarios. Esto realmente, y además los usuarios digregados en distintos países. Entonces, esto es lo que hace complicado la lucha contra estos poderosos y contra todos estos sistemas. Muy bien, pasamos entonces a las noticias. Unit, que es un FARC de Unity, ya tiene versión para Ubuntu 16.04 LTS, así que aquellos que sean amantes, o que eran amantes o que lo éramos, de Unity, estamos enhorabuena porque podremos no tener por qué volver a utilizar Genome. Entre el día 19 y 20 de octubre, en Santiago de Compostela, se celebra la Librecon, un encuentro empresarial orientado a aportar soluciones abiertas a los redos de la industria 4.0. Se lo digo que los demás, con suerte, vamos por el 2.0, o sea que eso parece una buena noticia. Hay más información en Si os interesa el tema, también podéis escuchar las declaraciones del organizador de la Librecon de este año en el último podcast de Compilando. Bueno, para usuarios españoles que estén concretamente en la zona del norte de España, hablamos de Reciclanet. Reciclanet es una asociación educativa, ecologista y solidaria formada por voluntarios que desarrollan proyectos de recuperación y reutilización de equipos informáticos y de difusión del software libre. Info arroba reciclanet.org www.reciclanet.org y sus teléfonos para España 946573745 Didier Rocher nos ha mostrado en el planet.ubuntu.com los avances de Ubuntu 1710 con Genome 3. Este Ubuntu es el próximo Ubuntu que saldrá. ¿Habíamos dicho adiós a Unity? Pues va a ser que no. La apariencia será casi idéntica. Me dijiste que sí, ¿eh? Me lo aseguraste. Tengo que aguantarlo más. No fue yo Marco, sino Mark. Ah, vale, vale. Parece que el Genome 3 le van a poner un dock a un lado, al lado izquierdo, y van a poner el Sistray y demás. Y parece que el Genome 3 va a ser casi clavado. No sé qué diferencias habrá de última hora. Aún está en desarrollo, ¿vale? Pero parece que al final, después de tanto revuelo, Unity sigue ahí con otro nombre, pero la forma de trabajar y layout va a ser igual. A ver si va a resultar que no era tan malo. A ver si a la última hora resulta que va a haber mucha nostalgia. Era muy interesante Unity, que resultó muy fácil. Para gente nueva era muy sencillo y lo que se achacaba mucho era que era poco personalizable. Pero si al final das mucha opción de personalizar y te la fastidian, como ya sabemos a veces. A ver si van a tener que reconocer que Unity no era más que un Genome hipervitaminado y bloqueado. Uy, no sé, no sé. La verdad es que... Aquí una vez más tenemos las diferentes posturas, ¿verdad? Los que hemos ido por un lado y por otro. Pero de verdad que esto es software libre en ese sentido. Yo puedo tener mi distribución, en este caso Ubuntu, pero podría tener cualquiera otra. Y podría tener KDE, podría tener Genome, podría tener Unity, podría tener lo que quiera tener. Bueno, a ver, en el fondo yo siempre he dicho que Unity estaba pensado, primero, para eso, tipo Mac. En el fondo era tipo Mac, que todos los dispositivos tú tuvieras la misma pantalla. Y por otro lado, estaba pensado para un asalto masivo a oficinas de escritorio. Y cuando tú estás en un ordenador en plan administrativo, utilizas tres programas, cuatro a lo sumo. Entonces, para eso es ideal. Para eso es ideal. Tú tienes maquinaria relativamente nueva de la cual no te has de preocupar y de la cual utilizas tres o cuatro programas. Con la barra de Unity es perfecto. La empresa, además, tiene menos problemas porque como no puedes personalizar ni puedes trastear el escritorio, se ahorran el trabajo de cuando te cargas el escritorio y tienes que ir detrás a arreglarlo. En ese sentido, le veo toda la lógica. Otra cosa es que a mí no me guste. Ese es mi problema. Muy bien, pues yo creo que damos fin a nuestro podcast. No sé si estará por ahí, Juan. Estoy, estoy. Y bien atento. Hombre, estabas ahí. Yo no lo sabía. Y nosotros aquí echando un poco de tiempo. Pero bueno, hemos sido puntuales. Las nueve, las veintiún horas. Perfecto. La verdad es que ha sido una gozada. Veo como el anterior también de KDE, como cada uno se siente muy en esas pequeñas comunidades. Ustedes de Ubuntu, los anteriores de KDE, pero que todas van sumando y todas van haciendo pues ese hermanamiento en la gran comunidad del software libre, que es en la que todos nos sentimos tan estrechamente a gusto. Y aquí estamos. Vamos a seguir con el directo. Vamos a seguir con el maratón. A Ubuntu y otras hierbas no tenemos más ni menos que decirles muchísimas gracias por colaborar. Sé que alguno de ustedes ha estado hoy también de vuelta de viaje y ha hecho, bueno, malabares para estar aquí ahora. Se lo agradecemos mucho. Un abrazo a todos. Les voy a dejar rápidamente para pasar a los directos. Y nada, un abrazo a todos. Gracias a ti, Juan. Hasta luego. Venga, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!